¿Qué es la misión de la escuela como centro universitario y escuela de negocios especializado en el mundo de la empresa y el marketing? Los centros de especialización surgen con la idea de especializarse y focalizarse en una disciplina, mercado o sector que de alguna forma nos permita crear un entorno de reflexión y debate para desde ahí poder analizar las necesidades de dicha industria o sector y crear líneas de especialización a nivel de formación o líneas de estudio que de alguna forma nos permitan cualificar de una forma más óptima a los profesionales de dicha industria. ¡Gracias!